hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 8 del curso de adobe photoshop cc de 2018 bien hoy vamos a ver un poco lo que son los atajos de teclado y para lo que nos sirve bien nos metemos en el photoshop y vamos a primero vamos a ver los atajos de teclado que yo puedo usar digamos en la caja de herramientas en el panel de herramientas bien entonces lo primero si se han fijado alguna vez el panel de herramientas está ordenado más o menos con cierta lógica primero tenemos una herramienta para mover luego me vienen todas las herramientas de seleccionar a partir de aquí me vendrían las herramientas como para editar y luego pues otra serie de ellas que ya no tienen categorías bien si yo por ejemplo bueno otra cosa del panel de herramientas aunque creo que ya lo expliqué cuando tienen aquí que vemos una flechita lo que nos quiere decir es que tenemos varias opciones entonces si yo clico y dejo el botón pulsado me salen esas opciones si también me sirve con el botón derecho también me saldrían esas opciones entonces como ven simplemente con dejar pulsado yo podría usarlo bien aquí por defecto él ya me va a marcar que atajo de teclado puede usar para algunas herramientas por ejemplo si yo me cojo me pongo en este y le doy al botón derecho vemos que nos pone una m nos pone una herramienta para el marco rectangular nos pone una m mejor dicho y nos pone otra m para el marco elíptico esto quiere decir vamos a suponer que me voy a poner así en esta que no tiene nada que ver y si yo ahora pulso shift más m como ven me ha salido aquí él el marco rectangular si le doy otra vez shift más m me sale el marco elíptico y así va cambiando las otras no tienen asociado porque como se usan menos pues no tienen asociada una letra entonces nosotros pues no la podríamos usar directamente por ejemplo si cogemos aquí tenemos el pincel pues vemos que en ese caso es la ve simplemente si yo doy bueno aquí ya lo tendría puesto porque le dado pero si le doy si ve vemos cómo va cambiando ha cambiado al lápiz y al resto de opciones entonces en algunos casos pues está bien estando en otra herramienta darle y como ven nos cambia a la herramienta que nosotros necesitamos si por lo que sea no quieren tener que utilizar la opción shift más ve a mí me parece útil porque de esa manera no 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 vamos a sacar una herramienta sin querer al pulsar una tecla pero podríamos obviar el sí entonces yo podría venir aquí a edición y irme a preferencias y en preferencias me voy a meter en herramientas y en herramientas aquí me pone usar tecla mayúsculas para cambiar de herramientas entonces lo quito y le doy ok y entonces ahora si yo como antes por ejemplo lo de a la m bien como sé cómo coge esta herramienta y así le voy a dar sido de otra vez a la m pues varía entre ella si lo quiero dejar como estaba pues edición preferencias herramientas y volver a volver a marcarlo y lo tendríamos ya así puesto otra vez en ok bien luego vamos a tener digamos en lo que es la barra de menú si yo abro bueno esto es evidente que cada menú digamos es una categoría pues archivo tendríamos las opciones de guardar de abrir etcétera edición puede ser la típico de copiar pegar y aquí sería para editar la imagen y así sucesivamente que ya lo iremos bien bien entonces aquí en los menús igual no se han fijado tenemos opciones que tienen como tres puntos y otras que no tienen nada lo que quiere decir eso es que cuando pinchamos una que tiene tres puntos yo clico me abre un otro panel o sea algo para seguir eligiendo opciones sin embargo si yo cojo una que no tenga tres puntos por ejemplo yo que sé seleccionar todo pues automáticamente la hace bien entonces el atajo de teclado la verdad es que es muy simple porque sólo lo que yo tendría que hacer es si por ejemplo ahí nos ponían archivo control más n para nuevo pues doy control más n y me sale el menú de de crear una nueva un nuevo lienzo o en blanco etcétera habrá opciones si nosotros vamos viendo por aquí que no tengan por ejemplo pues aquí por ejemplo vemos que seleccionar todas las capas es al control masa pero de seleccionar capas por ejemplo no tiene o aislar capas etcétera si nosotros queremos crear uno nuevo pues lo que vamos a hacer es que tenemos opciones para ello yo me voy a meter por edición y tenemos métodos abreviados de teclado vamos a suponer que se debe seleccionar capas yo le quiero crear un le quiero crear un atajo de teclado me vengo aquí a selección y lo busco por ejemplo por aquí están todas las opciones de seleccionar capas y aquí yo podría poner pues algo que no esté cogido voy a intentar por ejemplo si usa ese me dice que ya lo tengo entonces eso o control shift más a o control shift más equis poniendo uno vale aquí lo único que me dice que si yo acepto ese pues automáticamente eliminó otro donde no podría eso entonces iría buscando el que yo quiera cuando yo ya tengo hecho le daría le daríamos ok aquí y él ya lo guardaría y podríamos usar ese atajo de teclado muy fácilmente como no quiero lo voy a cancelar como no lo quiero variar pues en principio no lo voy a no lo voy a usar luego hay otros atajos de teclado que ahí no salen pero que con el tiempo los iremos cogiendo por ejemplo hay un atajo que es dándole a la de ven aquí que tienen dos colores uno primario uno secundario cuando yo le doy a la de me pone el color primario en negro y el color secundario en blanco y algunos otros pues que yo podría ir sacando y que iremos bien muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm photoshop es arte y en aventura arte pc games cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias